Hoy miércoles se celebra el Día del Amigo, Día de Festejos, y va a haber operativos. Estamos junto al comisario Iván Bermúdez. ¿Se ha montado un operativo especial, comisario? Sí, acorde a la fecha y como se hace habitualmente para cuando hay un día especial, como el de hoy. Se han incrementado los controles a partir de anoche. En los horarios nocturnos, los locales abiertos. Por cierto, estuvo bastante tranquilo, se contrataron un par de alcoholemias. Y bueno, en el día de la fecha se va a incrementar la presencia, no solamente del personal de la policía vial, sino del personal de la comisaría, de las unidades especiales, en aquellos lugares donde se vayan a conglomerar los jóvenes, para garantizar el festejo de los chicos. Hay algunas actividades previstas en horas de la tarde en el Parque Pueblo de Turingoyen. Y bueno, en aquellos lugares donde tengamos chicos festejando, también aportaremos nuestra presencia con la finalidad de garantizar el festejo del Día del Amijo. Bueno, obviamente es prevención de accidentes, de cualquier cosa que pueda ocurrir, pero ¿sólo se va a hacer tomar la alcoholemia o algo más está pensado, alguna campaña? No, por el momento no, control nada más. Y obviamente que la finalidad de nuestra presencia es evitar siniestralidad vial, teniendo en cuenta que por ahí, bueno, por el motivo, cuando los jóvenes se juntan, ya que el día lleva a eso, bueno, hay que evitar que la gente conduzca bajo los efectos del alcohol. Se han coordinado para esta tarde la presencia de una movilidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Valle Duco para que colabore con los controles con la Policía Vial acá en San Rafael. Vuelvo a repetir, la única finalidad es que la gente pueda festejar el día y evitar siniestralidad vial grave consecuente de estos festejos. Hablando de siniestralidad grave y de alto grado de alcoholemia, el fin de semana tuvimos un accidente que podría ser una verdadera tragedia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es así. De parte nuestra, todos los fines de semana se va a ver, se trata de cambiar los puestos de control porque, bueno, también tenemos los chicos que salen de los locales nocturnos que a sabiendas de dónde se van efectuando los controles y donde el personal está, van tomando atajos o desvíos para evitar el control. Y, bueno, lamentablemente sí, tuvimos que sufrir un hecho que por suerte no pasó a mayores, al menos en cuanto a la vida de la persona que conducía el vehículo y de terceros. Pero, bueno, es parte de esto y nosotros tratamos, vuelvo a repetir, con nuestros recursos, nuestro personal, a un refuerzo al máximo para evitar este tipo de siniestros. Sí, la verdad que es mucha la gente que circula y es poca la toma de conciencia de parte de los jóvenes que conducen bajo los efectos del alcohol. Gracias. 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 Gracias.